El pasado viernes 25 de agosto, Corpo Urabá realizó en la Ciudadela Educativa del municipio la primera socialización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico Porsche del río Penderisco, acompañada de líderes comunitarios y ambientales del municipio y con representantes de organizaciones con incidencia en el río. El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Penderisco consiste básicamente en cómo se encuentran estos momentos, la calidad y la cantidad del agua que está virtiendo el río Penderisco como tal, desde su nacimiento hasta que el río se convierte aguas abajo en el río Murri y posteriormente desemboca en el río Atrapa. Entonces para esto se hace un monitoreo de todo el cauce del río, básicamente se ha dividido en ocho tramos y en esos tramos se hacen monitoreos, se hacen exámenes tanto hidrobiológicos como de profundidad y de cantidad de agua. En estos momentos se están socializando ya los resultados obtenidos de las evaluaciones que se hicieron previamente. Se encuentra que la calidad del río y la salud del río como tal es buena. El río Penderisco en este momento cuenta con una buena calidad de agua, tiene un buen recambio de oxígeno, tiene una buena sanidad. Este estudio se espera que sea finalizado en noviembre del presente año. En él ya se adelantaron las etapas de declaratoria y diagnóstico. Para las próximas etapas se realizarán simulaciones para prever la carga máxima de contaminantes que soporta la fuente hídrica. El río Penderisco es un eje de desarrollo, de supervivencia y por supuesto de contacto con la naturaleza para todas las comunidades. Significa mucho porque es la vida de este pueblo. El estudio que se está realizando sobre este río es demasiado importante porque últimamente las generaciones somos un poquito irresponsables y estamos contaminando demasiado las aguas, incluyendo la de nuestro río principal que es el Penderisco. Muy buenas noticias para el futuro del río Penderisco, para que el crecimiento y desarrollo urbano y agrícola estén planificados y no perjudiquen la calidad del agua. ¡Gracias!